Música Hola chicos y chicas, yo soy Ilkri y en el video de hoy como he visto en el título y en el miniatura del video Voy a abrir otra muñequita LOL o NG y en este caso es una muñequita de la serie Remix Que como puedes ver me puede tocar tanto o Kittiki o Baby o Hon Delicius o Lonestar Perdón, Kittika, perdón, no sé cómo se pronuncia eso, pero bueno, ahí queda De esas cuatro chicas la que me decidí por comprar, ya que lo dije, aproveché el tema de Blackfly Day Y me tardó un poquito, pero eso sí, fue casi llegando por las fechas de Navidad Y este fue un autorregalo, que la verdad, este personajillo me encanta de todas estas cuatro chicas Y ahora sí, os la voy a presentar Como veis, aquí os enseño a mi querida muñequita Pop Vivi Me encanta este personaje y sé que muchos la relacionan con Madonna Pero en mi caso, desde mi punto de vista, yo la relaciono con otra artista Que ahora cuando la saque de su caja, os voy a decir a qué artista me hace esa referencia Eso sí, la pista es, es una chica de la época de los 80 Y sobre todo, sus canciones fueron de una película que fue mi infante también Porque me encantaba esa película que se llama Los Goonies Espero que ya con esa referencia sepáis a qué artista me refiero Porque me encanta Y lo digo, lo repito, para mí es esa chica más que Madonna Nunca fui de Madonna, así que tened eso en cuenta Y sin nada más, no voy a demorarme Voy a ir sacando a la chica poquito a poco Voy a apartar a sus otras compañeras Y lo que haré es enseñaros la cajita Que esta viene con muchas sorpresas Porque por ejemplo, aquí nos dice que el disco que tiene por aquí colgando Que ahora mismo no lo veo Pero nos sirve para esto que es como un rollo tocadisco Perdón, está aquí, pero no lo veo por los lados, perdón, con las muñecas Pero el disco este nos hace ver que esto es como un tocadisco Así que vamos a ver cómo funciona Fue un poco costoso, pero lo tuve que sacar por este lado Que era mucho más fácil Y aquí tenemos la cajita principal para ver el tocadisco Que creo que es por aquí Vamos a verlo bien Que desde aquí creo que se ve perfectamente Y ahora, como veis, vienen todas estas cositas A ver Nos viene esta cosa de instrucciones Que es con el tema de la cajita Que tiene un mecanismo para hacer que cuando se ponga el CD Como vemos aquí en la imagen Hace que salga el sonido Y eso es la gracia Así que voy a probar a ver Pero antes quiero enseñaros esto Que la verdad es súper bonito Es una pena que esto lo hayan puesto de esta dirección En vez de así Porque cuando lo ponemos así Quedaría mucho más chulo No sé ustedes Esto en plan En vertical en este sentido Más que por este lado Pero bueno Pero de por sí está precioso Y lo voy a dejar así Para que podamos apreciar el tema del disco aquí Que por cierto Si nadie sabe el tema del mecanismo Tenemos que abrir un poquito Antes de ver Viendo la muñeca obviamente Pero se puede apreciar aquí el mecanismo Que hay que tirar esto Y ya al quitarlo Se debe escuchar el sonido Y vamos a poner el CD Pues la verdad Es una cosa tan mona Este rollo sorpresa de disco Me encanta Toca disco, perdón Pero es una cucada Y el rollo de CDs de vinilo Es una mona 2 Debo decir que esta marca Si se ha encurrado Esta serie de muñecas Con este rollo de música Con los discos de vinilo La verdad me gusta Y ahora sí Vamos a seguir con las sorpresas Porque si movemos esto Que son como platillo O la zona de los discos Dentro de una zona de mezcla Se puede ver que es un rinconcillo Con sorpresa Y aquí tenemos una caja Vamos a sacarla con cuidado Y ya tenemos la primera sorpresa Que son unos zapatos De la talla 6,5 Que ya el pobre Tengo que hacerme La manera de que no se rompa Así que vamos a intentar Levantarlo un poquito A ver si no pasa nada Vamos a mover esto Y otra sorpresa Que bien Vamos a ver Otra cajita Que estos serán los accesorios Si no No me deja Así que venga Un poquito de palanca Que no había más remedio Pero bueno Ahora sí Vamos a abrir primero Los zapatos Que ya muchos Los estamos viendo Por ahí A ver Que monada Es una cosa Tan bonita No sé ustedes Aunque es verdad Que el molde No cambian Estas muñecas De zapato Pero de por sí El estampado El estilo Como si fuera Una chaqueta de cuero No sé ustedes Es una monada En estos zapatos Yo estoy enamoradísima La verdad Me encanta Y ahora Esta cajita sorpresa Que viene Cosita Pero veo que ya Están somándose Por un lado A ver Tenemos esto Que es como No sé si se dice Warman O El cassette No me acuerdo Pero lo digo Esto se oía Al principio La música Aquí Con esta forma De CD Que era de antigua Y aquí están Los pendientes Que casi se me pierde Que son Dos triángulos Que la verdad Por la época Pega No sé ustedes También me recuerda El rollo De los colegios El de tocar Los triángulos Y tiene sentido Esta moda En su tiempo Me encanta Y dentro De las sorpresas Tenemos las rejillas Que están muy bonitas Y tengo miedo Que se me rompa Así que lo voy a dejar Aquí para que no se estropee Más sorpresas Más sorpresas Y aquí tenemos El collar Que la verdad A ver Tiene el símbolo Del feminismo Que está muy bien Muy bonito El rollo Cadena de plata Que se veía En su época Y que No sé Pero hay gente A día de hoy Que hasta de oro Las lleva colgando En plan exagerado Pero bueno Están bien Y me gusta el rollo Del símbolo Que es lo que representó En aquella época También Y como vemos aquí El último accesorio Sería La pandereta Esta No sé si es pandereta Porque le falta La telita Que cubre por un lado Y por el otro No Pero esto es como Que al hacer así Esto hace el mismo sonido Con una pandereta Pero lo digo Está súper mono Yo tengo ganas ya De ponerle todos los accesorios A esta muñeca Ya no queda nada De accesorios Pero me queda Un poco mosqueada Porque esto Debería venir Una cosa Que es con unos casquitos No sé si la chica Lo lleva colgando Así que ya Lo miraré Ahora El mismo Sacando la muñeca Vamos a ver Ahora sí chicos Tengo a Pop Baby Aquí Que la verdad Espero Dudo si ponerla Dentro de nuevo Esto en su cajita Porque no sé dónde Colocarla Más que nada El CD sí Pero el rollo De poner este stand Que es como El rinconcillo De estas Como las otras muñecas Donde las tengo colocadas Esta siento Que debería dejarla Con el tocadisco Para que quede En forma Porque si no Se me puede Desmontar un poco Pero no lo tengo claro Ya miraré después Pero la muñeca De por sí Me encanta El rollo colorido Que nos muestra Que yo ya estoy desesperada Y fuera de cámara Sí la voy a sacar Porque estas cosillas Como que no hace mucha gracia Escuchar Separando todas las piezas Así que Ahora os la enseño Como veis chicos Así tenemos A nuestra querida Pop Baby Muy bonita El pelo No he parado De tocárselo Después de sacarla De la caja Porque es muy Muy bonito Me encanta Este rollo Pelo zigzado Eso sí Para mí no Porque mi pelo Ya es rizado Y esto es Darle forma A pelo liso Así que se entiende Lo que me hace gracia Es que justamente Esta moda Se variaba mucho El peinado En plan Tiene estos rizos Después esto Que obviamente Tuvo que pasar por plancha Y después Darle un zigzeo De ese punto de vista Es lo que me gustaba Esa época Que era muy Muy empezando La música Coge forma La moda Y todo La verdad me encanta Es muy bonita Esta muñeca Muy representativa De los 80 Y ahora sí Os voy a enseñar Todo lo que vino Que en este caso Obviamente Para mí Tanta bolsa Por Dios Para un bolso Pero bueno Este bolso Yo creo que va a ser Aquí ya lo tengo palpado Los casquitos Vamos a ver Sí Dicho y hecho Tenemos aquí Los casquitos Que la verdad Está bien detallados Desde mi punto de vista Porque es impresionante No sé ustedes Pero mira Encaja Así Y ala Ya está Como veis Así queda Esta cosita Que me encanta Me da muchos recuerdos De mi época A día de hoy Sigue existiendo Estas cositas Con el móvil Pero prácticamente Con esto Da mucha vidilla Recordar Las películas Y series Y las videoclays De las cantantes En su época De los 80 De los 90 Con estas modas La verdad Me encanta Pues vamos a separar Estas piezas Que me vinieron Todas pegadas No sé por qué Pero bueno Voy a abrir esta Que es La faldita Y lo digo Esta muñeca Me encanta Por la ropa Estilo Encaje Que estoy Enamorada Yo lo digo Lo repito Estoy enamoradísima Y no solo El encaje Hola Que es También La blusita Con esto Insuperable Para mí A mí me gana Una muñeca Con ropa Estilo de encaje Me encanta La siguiente bolsa Vamos a ver Es la chaqueta Ay que me voy a morir Que bonita A ver Vamos Me encanta Ay los estampados Este rollo Que incluso Con el uso De la lejía En cosas de tela vaquera En su tiempo También se hacía Yo me acuerdo Que para cambiar Un poco El estilo De tela vaquera Sencilla Le daban Cuatro pinturas Y lejía Para que quede Más aclarado Estilo militar Y es Lo digo Lo repito Precioso No sé que es este dibujo Pero aquí dice Estuve mirando el dibujo Porque no entendía Esto de aquí abajo Pero es así Aquí dice 2016 Y abajo Tiene unas letras Que creo que es Algo de latín Y dice lo siguiente A ver que ahora Os lo digo Nobus Ordo Nugas No sé si se aprecia Ahí debajo Que es en la línea Rosa Debajo de este Triángulo Negro y dorado Pero ahí dice Eso Nobus Ordo Nugas Que no sé lo que es Cualquier cosa Comentarlo aquí Porque me dejó Un poquito de piedra Y no sé ustedes Pero el rey De la pirámide Y que esto esté así Puesto representativamente No sé Me hace recordar Los Illuminati No sé ustedes Me dio esa mala impresión De idea No sé ustedes Pero Me dio esa pinta El rollo de pirámide Y eso ahí Bien marcado No sé Y aquí los detalles Se ganan Solo viéndolos Porque mira Esto cadenita Que no es plástico Está muy bonito Todo con chapita Bien rollo Ochentero Noventero Me encanta Bueno noventero No Ochentero Vamos a tirar Ochentero Y rozando Los setenta Sinceramente Porque es Súper chulo Esta ropa En su época Y la última bolsa Tenemos a La segunda pieza Que supuestamente Es para Un kit y Que son como Mejores amigas Y que se intercambian La ropa Así que vamos a ello A ver Vamos No sé por qué Le cuesta ahora Hasta Papel En abrirse Ahora Vamos a verlo Venga Sal de ahí Sal de ahí Bien Ay que rico Chicos Que rico Ay que Tacto más rico Me encanta Rollo peluche Me encanta Ay pero yo lo digo A mí me gusta más Vérselo a Pop Baby Que Kitty 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 La verdad Sinceramente Para mí Esto le pega más A ella En plan Un cambio de aire Que nunca viene mal Y en cierto modo Si pega Por el estilo No sé ustedes Con ya Las piecitas Que tengo aquí Sueltas Y ahora Os la enseño Vestidita Como ya veis Aquí tengo A Pop Baby Vestida Y al final Si tuve que quitarle La parte de abajo Porque no Se me hacía bien A la hora de poner Los panties Que aquí se ve Los panties de rejilla Con esto Y sobre todo Estas son No sé por qué Me estoy dando cuenta Que las muñecas Cuando vienen con ropa interior La parte de abajo Siempre Se tiene que quitar Porque por ejemplo Con Basie Baby También me pasó lo mismo Esta no Porque creo que Es por otra edición Y esta chica Por el estilo De ropa Tampoco Pero estas dos Y me da la impresión Que aquellos que vengan Con detalles Así importantes Incluso Creo que las otras Tres chicas De esta serie Remis También vendrán Por el mismo camino De que aquí Y tal La parte de abajo Que por cierto No sé Será que con este pantaloncillo Se pondría con esto Por eso digo Que yo creo que también sirve Sobre todo Para ella Que no es por el rollo De marketing De que haya que comprar A Kitty Kitty Perdón Que así digo Kitty Perry De esta serie Remis Para hacer juego Con la ropa Y tenerla de la otra Como que fue un intercambio Pero lo digo Lo repito La ropa de por sí Esta de segunda pieza Si le debe quedar bien A nuestra querida chica Pero desde mi punto de vista Creo que me voy a arrepentir A la hora de Ponérselo Por el hecho De que esta ropa Me encanta El rollo del encaje Me gana cualquier muñeca Sinceramente Esta de momento Es mi favorita De todas las LOR Que tengo Por el simple hecho De tener ropa de encaje El lazo de encaje El top de encaje Me enamora Hasta los guantes Y los panties de rejilla Que es encaje Me encanta Y yo creo que esto A lo mejor En algún foto O video Que haga A lo mejor De todo A lo mejor Me animo Y hago como En plan intercambio De ropa Entre estas chicas Y a lo mejor Si hago Ese cambio de ropa Con esta chica Pero de momento Me interesa Conservarla Con este estilo Que me encanta Y es súper mona Y el río de los cascos Pues sí Le tiene que servir Porque si no La otra chica Nuestra querida 24K Pues tampoco Le cabría Pero eso sí Los de allá Son cascos más anchos Que estos Juegos de auricula Así que Algo es algo Pero eso sí La chica De por sí Obviamente Le sirve Sí o sí Esto le cabe bien A esta chica Lo único Que lo puse Por encima Pero está súper mona Esta La verdad El estilo Que lleva Me gana La tela vaquera Me gana El encaje Me gana Y la versión De pelo Porque de momento Lo digo No soy muy de LOL Pero varía ya Bastante De los pelos Planchados Como esta Pelos rizadillos Tirabuzón Tirando a afro Pero que no es tan afro Esta chica Después el pelo largo Pero con onda Así un poquito De rizo Que copia un poco Al fleco de esta Pero bueno Me gusta Porque representa Bastante la época De los 80 La música De su momento Y ahora sí La chica En todo caso Que me representa Mucho La cantante En sí A esta muñeca No es solo Madonna Es verdad Yo he visto fotos De Madonna Que lo voy a dejar Por aquí De las que Se han visto Que han cogido Mucha referencia De Madonna Más que otra Pero Sinceramente Desde mi punto De vista Por el estilo Así No sé Porque no he sido Muy de Madonna Pero la chica La cantante En todo caso Que veo Muy reflejado En su forma De ser En su forma De cantar Lo mejor Y sobre todo La vestimenta Que también Por la época Lo veo Muy representativo Es de nuestra Querida Cindy Launder No sé si a muchos Les suena Pero le voy a dejar La imagen Por aquí Tanto de la Artista Como de la película Los Goonies Que la verdad Quien no ha visto Los Goonies No ha tenido infancia Sinceramente Goonies De mi época Porque para mí Eso ha sido Una buena película En su tiempo Y a día de hoy Es muy bonita Y las músicas De esta chica De fondo Y que tiene también Un videoclip De haciendo promoción De la película Que me encanta Lo digo Para mí Lo digo Lo repito La chica es representativa A esta Aparte de Madonna No solo Madonna Madonna El que se acuerde de ella Y que sea muy fan de ella Pues tampoco lo niego Si se representa también Madonna En esta muñeca Pero desde mi punto de vista Yo la veo también Como Cindy Launer Que me encanta Por eso De Remis Es la mi favorita Porque obviamente Kitty K Es la representativa De Ariana Grande A lo mejor Honeylicious Sería Creo que es morenita Es representativa A lo mejor Rihanna Pero no lo tengo claro Y después La Unestar Pues sinceramente Me representa mucho A Miley Cyrus Ahí por donde lo veis Es Miley Cyrus Por el rollo De donde viene La música del padre Su afición por la música Ahí viene su origen Es sí o sí Miley Cyrus O Hannah Montana Quien la recuerda así Porque sí o sí La representa mucho La música country Y de por sí Esta para mí Cindy Launer Y ahora sí Os voy a enseñar Los detallitos Para que apreciéis Puede que esté un poquito Movido El tema De los párpados Por debajo Que se puede ver El maquillaje O la pintura Subió para arriba Pero está bastante bien No viene con tantos fallos Puede que venga Un poco de suciedad Por aquí Pero bueno No pasa nada Yo veo el maquillaje Principal Los labios Un color Rojo coral Que me encanta Que a lo mejor Incluso Me animo A hacer un video TikTok De vistiéndome En ropa estilo De esta chica Y haciendo el paripé Puede que lo hagan No sé ustedes Pero porque Como ya hice De Rainbow High Pues si tengo cierta ropa Que se parezca Pues haré a lo mejor El paripé Con alguna música O Madonna O puede que De Cindy Launer Que la verdad Tiro más por Cindy Launer Cualquier cosa Podéis comentarlo Si os gusta esta idea Si veis el rollo De hacer un cosplay De este estilo Incluso del artista Con esta muñeca Que me encanta Para mí Podéis comentarlo Aquí también Si os parece Más Madonna O Cindy Launer Voy a poner una foto Ahora aquí De Madonna Y otra aquí De Cindy Launer Que para mí Sinceramente Cindy Launer Yo tiro más por esta muñeca Espero que os haya gustado Tanto como a mí Porque lo digo Es mi favorita Dentro de las LOL O NG Remix De momento Porque hay otras Que me gustan Por ejemplo Moonlight Baby Que esa también Estoy detrás No sé por qué Pero ya Tres de cinco Ya me demuestra Que las que acaban En Bebe O Baby Como suena Me gustan mucho Como por ejemplo Bassy Baby O nuestra querida Pop Baby Que me encanta Lo digo De estas cuatro De momento Estas son las que más me gustan Esta de por sí Me encanta Por el rollo del pelo Y porque fue en su tiempo La más cotizada Sinceramente Me alegro de tenerla Y esta Que fue la primera Que tuve Y que ya Me dio Como entrada A la hora De coleccionar Un poquito Estas muñecas Que de por sí Esta es bonita Es rollo Psicodélico Y me gusta Me encanta Debo decirlo Las muñecas estas Tienen su puntillo Son muy monas El concepto De ojos grandes Como han sido Las hermanas predecesoras De la versión pequeñita Si tiene Muy buen enganche Sobre todo Para los niños Y las niñas Que les gustan Estas muñecas Pero no lo veo Bien En cuanto a valor Monetario Porque sinceramente Una Rainbow High Tiene mérito Lo que vale Por el tema De las articulaciones Que nos regala En plan Que nos viene Porque de por sí Estas Al tener las piernas Tiesas Quieran o no Es muy difícil Ser jugadas Estas muñecas Más que nada Por el tema De las poses Que los niños Las niñas Lo disfruten Como deben ser En plan Sentarlas en la silla Comer en la mesa Darles ese tipo De juego A estas muñecas Quieran o no Hasta las casitas De estas muñecas Yo creo Que se cansan A la hora De jugarlas Por el hecho De que no Van más allá De una buena postura Sentada Ni colocada Si alguien No las quiere De pie Desinocentada Quieran o no Esto es lo único Que no veo bien En estas muñecas Porque de por sí Pierden mucho Desde mi punto de vista Lo pierden No sé ustedes Podéis comentarlo Yo para mí Si veo que estas muñecas Pierden Por tener estas piernas Sin articulación Eso sí Puede que nos regale Estas manos Bien articuladas Desmontables Que yo creo que De ahí Rainbow High Se fijó En su momento Que eso sí fue bueno Pero eso sí Las piernas Rainbow High Si ganan Aunque sea una articulación Sencilla De esta De sentada Y punto No hacerle Una sentada En el suelo A lo rollo Japonés No digo eso Sino que Nos venda un poco De movilidad Esta muñeca Estaría muy bien Pero de por sí Ese es el único fallo Que yo le veo En lo que es Cuestión de valor De precio Yo para mí Estas muñecas Deberían costar Unos 20 22 euros Y nunca subí Más de 30 Porque para mí Me parece una burrada Por ejemplo Esta versión de Remis Que nos regala Esta cosita De tocadiscos Pues quieran o no Si lo veo Que cueste Casi a los 30 Casi Casi Pero como que Tiene que aflojar Un poquito Y decir Vale Vamos a aflojarlo Un poco por este lado Pero sobre los 30 25 Esta versión de Remis Es lo que vale Y después Esta versión Que fue De rollo Brilla por la noche Sinceramente Debería haber costado Unos 20 euros Pero esta en su momento Me costó 27 Que eso Quiera o no Duele Como lo digo No nos regala más Que los detalles La decoración Los detallitos Que nos pueden dar El estilo La apariencia Y lo que nos llame A la hora de verlo Reflejado en la vida real Sinceramente Es lo único Por lo demás Estas muñecas A la larga Yo creo que van a perderse Yo desde mi punto de vista Yo veo que estas muñecas Se llegan a perder Porque solo tienen ese boom Por las hermanas pequeñas Pero a la hora La verdad Rainbow High Si está por encima De ellas Incluso más Y el día que venga Ahora estas Monster High Que supuestamente Van a venir En 2022 Pues Quieran o no Si va a perder Estas muñecas Van a quedarse En un segundo plano Y la variedad Ni las ediciones especiales Ni las referencias Le van a ayudar mucho Si no cambian Este concepto El día que cambien La verdad La habrán petado Porque lo digo Necesitan esa articulación Ahora mismo No puedo decir nada más Que espero que os haya gustado Si es así Regálame un like Y cualquier cosita Podéis comentar Eso sí También os Recomiendo que vayáis a ver Mi reconocito aquí de YouTube Y también Mis otras redes sociales Que tengo Instagram TikTok Y también una página de Facebook De cada A mi canal Donde tenéis los enlaces Más cerca Por si estáis más en Facebook Últimamente Pues ahí tenéis los enlaces Así que iros A esos sitios Tengo ahí Un poquito De mi vida personal Como por ejemplo Un poquito de TikTok Donde tengo Muchos vídeos variados No solo de mi canal También tengo mi Instagram Que ahí subo Un fotito de todo A veces puede que suba Algo cotidiano O puede que no Pero eso sí Podéis estar siempre Informados De mis cosillas Si a lo mejor veis Que no estoy Últimamente por mi canal Pues ir a esas redes Cualquier cosilla Es bienvenida Que comentéis Y eso sí Respetad Para que os respete Y lo digo Lo repito Si te gusta mi forma de ser Y me reconcrito De aquí de YouTube Y mis otras redes sociales Suscríbete Y ahora sí Nos vemos en los siguientes vídeos Y al final Os dejo Un par de fotitos De estas chicas Y bueno Ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Veis? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!